¡Buenos días! Chicos, ustedes no saben la emoción que yo tengo de ir a la casa el día de hoy Ayer en la noche le dije, baby, vamos a dormir porque ya quiero que sea mañana De pana, de pana se lo dije así a Peter Porque quiero ver qué pues hicieron, ¿entienden? Me emociona demasiado, no solamente eso Me emociona llevar las cosas y que de verdad mañana, lunes, de verdad Espero que sí Pero yo creo que sí porque el señor mandó un mensaje de texto como ¿Cuándo fue? Ayer, o sea, el viernes Que el lunes iba a pasar otra vez Entonces, nada, estoy emocionadísima por eso Así que no estamos apurados en ir como tal Porque en realidad no es que tengamos que hacer la gran cosa Simplemente llevar las luces y todo eso Y creo que ya mi sueño no van a estar en su casa No sabemos todavía Pero creo, creo, creo que no Creo que van a llegar tarde Bueno, ya vamos a la finca Pero nos paramos a echar gasolina Mira, aquí están estos loquitos Echito, corita Ay, pobrecita esta cora Vente, niña Vente, mi amor La voy a tener aquí Lo que pasa es que ya le da mucho miedo a este carro Pero como ya teníamos las cosas aquí Pues no vinimos en este carro Pero sí, vamos para allá Qué emoción A ver, qué han hecho pues en la casa Llegamos a Don Ramón, chicos Vamos a almorzar porque ya son Van a ser las 12 Así que ya saben lo mismo de siempre Bienvenidos a casa, chicos Miren lo que me pusieron Mis lámparas O sea que sí pusieron cosas Miren Oh my God, qué belleza Miren qué lindo Ay, no lo puedo creer, baby Hold on Qué lindo I love it Esto era lo que yo quería Están perfectos Y sí, miren, me pusieron Ah, pusieron las alarmas, baby Y pusieron todas las luces Todas las luces El vent Ay, ay, ay Qué belleza Miren mi lámpara para el comedor Oh my God Y estuvo súper bien de largo Porque yo no sabía Qué tan largo iba a estar Pero quedó perfecto Y bueno, ya ven que la mesa va a ir ahí Pero sí, está un poquito Quiero ponerlo un poquito más alto Probablemente Ahora no Tengo que pensarlo Pusieron todos los apagadores Solo que todavía no tenemos la luz conectada Pusieron los interruptores Lo que pasa Yo no quería este modelo, chicos Quería más moderno Así que Peter tiene trabajo Pero si estos eventualmente Los voy a mandar a cambiar Y le voy a decir a Peter Que me pongan los modernos Pusieron acá esto A ver, déjame prender la luz No hay luz Pusieron todas las luces en aquí Hay demasiados bolsas Pero mira, tenemos el A.C. Oh, déjame abrir aquí, baby Espérame Sí, vejame ¡Por fin! Vejame que tenemos Bosch Miren, nos pusieron ya el A.C. Va a ir aquí, donde está el laundry room Peter quiere que les diga Que él mandó a pedir esta marca ¿Por qué? Se llama el A.C. Es un estilo nuevo Que usa mucho menos electricidad Es más caro Pero si vas a vivir aquí forever Pasa por sí Dice que es otro tipo de aire Que te va a ayudar a ahorrar dinero Es mucho más caro Pero vale la pena Porque obviamente si vamos a vivir aquí Imagínense Ahorrarse dinero en la electricidad Está chévere ¡Oh, Dios mío! Por fin Me hicieron cosas Vejame, hay más cosas Sí, pero este lo vamos a cambiar No, no, no No puedes cambiar Este nuevo sistema Esto es inteligente ¡Oh, me encanta! Lo ves Ok, pusieron esto ¡Vale a esto! Pusieron mis lámparas O sea, abrieron un hueco Ahí, pero lo van a tener que cubrir Porque tenían que obviamente Cuadrarlo con esto ¡Oh, Dios mío! ¡Este es lo que yo quería, baby! Sí, pero ese es GFI Es diferente Pero cuadrado, así era lo que yo quería Ok, pusieron acá ¡Oh, el ventilador! Yo creo que no voy a ponerlo más largo Yo creo que es perfecto Ah... Yo creo que está bien, es verdad Bueno, nos pusieron ya El ventilador Este es con el original Y creo que está bien Porque es que el de nuestra casa Es bien chiquito, ¿verdad? Este está bien Yo creo que es el de Yo no quiero bajar Porque no va a hacer que el cuarto se vea mal Está bien Porque si no va a estar Mucho más bajito Yo lo único que no quería Era que estuviese pegado Así como el de nosotros Que está casi que pegado Está perfecto Menos mal Pusieron uno Para que nosotros veamos ¿Verdad, baby? Este ventilador está cool Viene con este Y te lo pusieron... No, lo pusieron y todo Pero está bien crooked Está demasiado chévere ¡Oh, Dios mío! Ay, sacaron todo Ok, nos vamos a llevar este O este es del baño Pero este no lo hacen ellos Pero nos vamos a llevar esto Porque nosotros Lo queremos instalar Nosotros mismos Porque dice Peter Si ellos lo llegan a poner A veces ellos no buscan Como la madera Entonces lo ponen En un lado hueco Y entonces eventualmente Se empieza a mover Y todo eso Y por eso lo queremos Poner nosotros El ventilador sí Me gustó así No lo quiero muy bajito Peter tiene razón Nuevamente les digo Es porque El de la casa Nosotros estaba Demasiado pegado Este Me gusta Me gusta Y me encanta El ventilador Y bueno Pusieron también Las luces De este Se siente como Tenemos una casa real Esta cosa Ha sucedido Esto es emocionante Oh Dios mío Ok, pusieron en todos Las luces Ok, acá ¿Qué hicieron? Pusieron los en Oh, ahorita Lo voy a ver Oh sí Ellos pusieron Todos los ventiladores En donde tienen que ir Solamente pusieron Esa Seguramente No les dio tiempo No lo puedo creer Miren Acá El timbre Creo que ese es el timbre Baby, ¿verdad? Sí Miren todas las luces Que vamos a tener Y aquí pusieron Este, el negro Déjenme mostrarles Este otro lado Miren, aquí lo pusieron Los dos Love it Esto lo quería ver A ver cómo quedó Love it Me encanta Ay, no se puede ver Porque estoy bien Contra luz Me encanta Ok Vamos a ver el cuarto Ahora sí Sí, este me gustaría Un poquito más alto Un pequeño A ver Esto es increíble Ahora parece que Estamos en realidad Estamos en una casa Ok, vamos a ver Nuestro cuarto ¿Puedo ponerlo aquí? Sí, mira Las luces Ok, aquí también Pusieron Todo esto Mañana vienen a Terminar de poner Los ventiladores Pusieron nuestras luces Ya, tienen que cubrir Los huequitos Vamos ahora a ver Oh my God Love bug season Por cierto chicos Esta puerta No la han pintado Por eso la ven Así de diferente color Pero En realidad Es porque no la han pintado Nos hicieron la electricidad Por eso ustedes ven esto Nos los pelaron Lo hicieron hasta allá El cablerío Y todo eso Epa, para allá no Porque Peter quiso No tuviésemos como Palos ni nada Entonces Eso les lo mandamos a hacer Por la tierra Epa, no se vayan para allá Aquí que pusieron Este es el poder Ah, este es el poder Los breakers Pero no han puesto nada Y el AC está acá Aquí está el AC Ahí está Oh my God ¡Muy nuevo! Me encanta Ok Oh my God Me encantan mis luces Ve acá Me encanta No puedo esperar Chicos Me arreglito aquí Para sentarnos Y así También tenemos que ahorita Puedes bajar las cosas Pero sí Definitivamente Lo del ventilador Sí creo que Lo quiero así Pero nosotros Ya habíamos traído Todos los tubos Pero no Así quedó Perfecto Creo que este es de 8 El que yo traje Es de 12 Me encantó Bien simple Solo que el de la sala Va a tener más Aspas Wow chicos Ahorita Sí Que esto Oh my God Tenemos aire Mañana Seguramente Vamos a tener Power Así que Esto se ve Tan 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 real No lo puedo creer Wow Entonces El ventilador Se va a quedar así Aquí creo Yo había ordenado Otro De 24 Pero yo creo que Voy a poner el de 18 Acá 18 o 12 Baby No de 18 Porque aquí Está más alto Ahorita lo vamos a sacar Vamos a sacar las cosas Estamos muriendo de calor Ya está haciendo calor Y no lo puedo creer Me encantó el ventilador Me encantó todo Estos huecos Se veían tan feos Cuando no estaban las luces Y miren Ya ahora están las luces Están los Pero eso lo vamos a cambiar ¿Verdad? Vamos a poner el de 18 No podemos ver Ahorita lo vamos a ver No podemos ver a nuestro nuevo ventilador Lo sé Mañana Pero vamos a ver Qué palo 18 es bien Creo que Sí Dios Hay palos En todo lugar ¿Sabes lo que pasó Baby? Yo creo que Ellos pusieron ese ventilador Y ahí fue Que Peter habló Y le dijo No Nosotros lo queremos Extender Y por eso No terminaron De ponerlo ¿Viste? Sí Pero ahora Ya sabemos Que lo vamos a dejar Así Y todo Y pusieron Las alarmas ¿Vamos a cambiar Para el nes? ¿O? Eso parece No Eso parece Bien Es bien ¿Qué piensas? Y la lámpara Esta sí Creo que La voy a poner Un poquito Más alto Y no sé Por qué No hicieron El de la isla Ellos sabían Que esto iba Aquí En la isla Pero Lo que pasa Es que En la isla Yo veo Que ellos Hicieron Solamente Como Un cable Nada más Y deberían Ser Dos Dos cables Para la isla No lo puedo creer Pero nada Chicos Vamos a A bajar Pues las cosas Que nice Es increíble Finalmente Tenemos algo Lo que pasa Finalmente ¿Qué es esto? Oh Esa es la De timbre Wow Esa es muy fuerte Es grande Lo que pasa Lo que pasa Pero Tienen todo Trico Si Todo lo ensucian Dice Peter Pero eso Ya son cosas Que uno dice Y ellos Lo pueden Ya cuando Tú haces El walkthrough Entonces Lo Lo ponen Nuestro único Problema Ahora es Lo de la cerámica Que vamos a poner Acá Se supone Que tenemos Que tener La campana Para que ellos Puedan poner Luego la cerámica Nuestros electrodomésticos No van a llegar Sino hasta Octubre 12 Sí señores Octubre 12 Entonces ese es El único problema Que va a tenernos Así baby Y se supone Que we should be Living here by then Y yo no sé Si de aquí Allá Estaremos aquí Oh baby Look at this Ok Ya que Peter Me está Diciendo que ve Algo Vamos a ver ¿Qué pasó? Estaba preguntando Where we change The air And look It's here Oh nice I like that No como la otra casa Que tiene una puerta Donde vivimos ahorita Tiene una puerta Ahí está Fiera Si ya Todo está sucio Pero esto no Esto no se pintan You can pass El trapo Esto no le pasa El trapito Y ya Oh my god Me encanta Lo único es que Saben que me pusieron El bombillo incorrecto Me tenían que poner El El blanco Y me pusieron El amarillo El amarillo Va a ir En el del comedor Que ahorita Lo vamos a cambiar También Ya venimos chicos Vamos a ir a dejarle A los perritos Porque hace Demasiado calor Para ellos Y ya ha venido Cora Mamá Cora mamá Es que Corita Cora Vete mamá Ella le da miedo El carro Le da miedo Los ruidos Todos los ruidos No puedo creer Llegamos nuevamente chicos Dejamos a los perritos Vinimos a trabajar Trajimos la escalera De mi suegro Vamos a arreglar No sé baby Quizás esto es bueno Ahora lo estoy viendo mejor Bueno le voy a quitar Un palo más No, se va a subir Y se lo hicieron mal Creo que Ay Ellos lo hicieron mal ¿Qué? Ellos me pusieron Eso mal ¿Cómo? Se va de otra ¿Qué? ¿Qué significa? Up Me pusieron eso mal Voy a ver una foto Sí, porque tengo Lo pequeño Tiene que ir Si va arriba Entonces sí Exacto Me lo hicieron mal Chicos Miren Y los voy a mostrar Miren chicos Así es como va Y ellos me lo pusieron así Oh my god Voy a ver Cómo lo puedo cambiar O si no Pues hay que decirles Bueno Tenemos que cambiar Los bombillos del baño Porque estos son los que van en el baño Y los que ellos me pusieron en el baño Son los que van aquí en la isla Que ellos no pusieron la lámpara Porque solamente pusieron un hueco Entonces seguramente mañana Él va a arreglar eso Chicos Ahora el calor está Intenso O sea horrible, horrible Yo me iba a traer el ventilador Pero luego no la pensé Y pues no nos las trajimos Y miren Ya estoy sudando La gota gorda Porque hace demasiado Demasiado calor Pero vamos a Escribir las cosas Dejar notas Por eso yo me traje El blue tape Me traje Marcadores Y todo eso Para escribir Cualquier cosita Que necesitemos que arreglen Pero sí Entonces Soy fine Porque esto va hacia arriba No así Menos mal Me fijé De repente Yo como que Porque los zócates Están así Pero no Peter ahorita está Aflojando esto un poco Porque Hay algunos que lo apretaron Mucho Entonces se ve Así como Que se va a A craquear Entonces en eso anda él Y bueno Esto también lo tienen que arreglar Porque a veces Pues hacen las cosas Y no van como Como deberían ir Entonces Por eso Pero sí Tengo que buscar El palo Del otro ventilador Yo lo tenía aquí El de 18 Déjeme ver Si está acá Me encanta Me encanta Como se ve Este cuarto Que es el cuarto Ya de Peter Su oficina Que muchos dicen Que por qué Peter va a tener Un cuarto No sé qué Ya ven ustedes Sabrán El por qué Pues sí Él necesita su oficina Bebé Ya no si de palo Yo espero que no Se lo hayan llevado Dejen seguir buscando Chicos Ay ¿Cuántas veces Se los voy a decir? No voy a parar De decírselos Chicos Ahora se ve Más bello Que nunca Y Ah Estábamos donde mi suegro Y todavía no han llegado Las lámparas La lámpara Que yo voy a poner acá Que se va a ver Bellísimo Chicos Ya estuve arreglando Esto Ellos lo tenían Hacia abajo Y lo único que hice fue Voltearlo hacia arriba Yo creo que así Sí me gusta Bebé Así sí 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 Porque entonces Ahora los bombillos Van ahí Se los voy a poner De una vez Para que ellos sepan Que esos bombillos Van ahí Yo hice esto Con esa intención Yo no traje El ¿Cómo se llama? El shade Cositas esas blanquitas Que van a ir ahí Precisamente porque Yo no quería Que la estuviesen tocando La ensuciaran Esto y lo otro Y eso es lo último Que voy a pues Poner Pero ahora sí Yo creo que Este tamaño Sí está perfecto Porque Sí se veía Como un poquito Muy como Bajito Y entonces Nada perfecto Y Algo que me gustó Es que Yo no me tuve que preocupar Por encontrar Que si hay algo Que fuera largo Y así Menos mal Porque si no Hubiese estado Pues un poquito difícil Pero nada Super cool I love it Love it Love it Bueno Todas estas luces Son para el baño Incluso compré Estas que les mostré ayer Y estas son para las lámparas Para las lámparas Que va a ir en el hallway Que se va a ver espectacular Algo totalmente diferente Pero no ha llegado Ya a mí Mi sueño Van a venir Porque ellos necesitan Ir a su otra finca Llevarse la troca Porque nosotros Nos trajimos la de escalera Pero Todavía dice Que no la han dejado Ya ven Ahora sí Así me gusta Ya Ese es el tamaño perfecto Ahí lo voy a dejar Porque la idea Que por cierto El tape maker I need Porque quiero medir A ver lo del comedor A ver lo del comedor Es un comedor Que me encanta Chicos Y estoy que me lo compro Porque el precio Está buenísimo Pero Es grandísimo It's like 82 Voy a medir aquí La zona esta Para ver Y bueno Ya no vamos a necesitar Todas estas Solamente uno No baby Yo la pude over there ¿Qué es eso? Un each one Este es para el closet Nuestro closet Es el único Que lleva luz ¿Por qué está blanco ahí? No, no hay Te pude ver acá No, tenemos dos ¿Tú? Nuestro closet Y este Y mi closet ¿Tu esposo tiene uno? Porque el closet de Peter Es el grande Así que tienes que Tener las suplices A ver Agárrame aquí Voy a ir a ver El closet de Peter A ver Si es verdad Él me acaba de decir Que el de él Tiene luz Me sugero Vamos a cambiar Como les dije Los bombillos De acá Oh my God No puedo esperar Hasta que tengamos aire Es tan alto Así mismito Dirán las personas Que trabajan aquí Ok ¿Tienes que te vas a hacer Boles? Sí Yo te vas a hacer Boles Pero sí Vamos a cambiarlo Porque les digo Que pusieron El equivocado Y esto Y esto es lo que les decía Que me gusta Porque se ve Pero no se ve Pero si hubiésemos Puesto los otros Así Todos bulky Así No se hubiese visto Nada, nada bonito Y estos son más claros Baby Look at the difference Es más yellow Less yellow Estos son Más Amarillos Y los otros naranjas Vamos a hacer esto Nosotros chicos Hay que hacerlo De este baño Y el otro baño Ahora vamos a hacer El de nuestro baño Y menos mal Que me di cuenta Porque si ustedes Pueden ver El que tiene estos bombillos Es como más naranja Cuando le ponemos Estos Que son menos naranja O sea que es más amarillo Se ve un poco mejor Listo chicos Ya pirito Me lo cambió Y miren Van a creer ustedes Que los otros bombillos No me sirvió Para acá Resulta que acá Usa unos más chiquitos Tengo que saber Cuál es Y bueno chicos No sé No encuentro El otro tubo de esto No sé si Qué pasó Pero no lo encuentro Y Vamos a cambiar Este chiquitico Porque afuera Vamos a poner de 12 Para el porch Para el porch Y lo vamos a cambiar Para que ellos Automáticamente pues Sepan Y ya Pero vamos a ver Los otros ventiladores A ver si es que De repente Está el palo ahí Pero no creo Porque estos están sellados Baby You gotta ask Porque No lo veo En ningún lado No lo veo No lo veo Chicos Ya a mí me iba a dar algo Porque no encontrábamos Como un ventilador Pero era porque Teníamos el closet Esta puerta abierta Y lo estaba tapando Pero aquí está el palo Que es el que va En la sala Si lo encontramos Y miren ¿Saben qué? Se me había olvidado No pensé No pensé En la luz De acá Entonces Ellos quieren poner Este Que la verdad No me gusta Para nada Eso se ve demasiado Old fashion No me gusta Entonces Estaba pensando Yo quería A lo mejor Una lámpara Disculpe que estoy En contraluz Yo quería Yo quería una lámpara Así lindas Como estas Pero el problema De a veces De las lámparas Que puede pasar Es que Puede que a veces No ilumine Tanto Y este lugar Pues me gustaría Que fuera como Más iluminado Porque obviamente Aquí voy a lavar ropa Y a lo mejor De una vez Las doblo Y así ¿Me entienden? Entonces Aquí agarré Eso de El mismo que vamos a poner En el closet Lo vamos a poner aquí Pero el más grande Eso es lo que vamos a hacer acá Y ya si de repente Porque es que ya no nos va a dar tiempo Mañana viene la persona Y tiene que estar acá Y lo tiene que poner Y ya si de repente Se me antoja Y me da la loquera De cambiarlo Pues Peter Me lo puede cambiar Rapido Eso no tiene mucho sentido Entonces Por los momentos Vamos a poner ese Y a ver si De repente veo algo Que de verdad Ilumine así Y que quiera poner ahí Lo cambio Por los momentos Los de panel Pues está bien No me acuerdo Si les mostré Miren el de aquí Para este ventilador Sote Viene ese No way No, no Yo creo que el de los cuartos Está bien Porque es mucho más largo Y este pues Lo vamos a cambiar Esto es increíble ¿Qué es esto? Peter lo va a cambiar también Para dejarlo pues acá Y aquí Peter ya cambió estos Y puso Back porch fan Y ellos tienen que hacer La sidra primero Antes de ponerlo Y cerrar aquí Que la sidra ya está Pues al frente Esperemos que Lo vengan a poner Pronto A lo mejor mañana Quién sabe Esperemos que sí Ya Peter cambió Aquí el palo este Ponle Escríbele baby Le vamos a escribir Living room Living room Se acuerdan que compramos esto Para poder escribir Nuestra dirección Obvio no les puedo mostrar Nuestra dirección Pero Lo vamos a escribir Ahorita Acá Y lo vamos a guindar En un palo De esos Que está en la cerca Con unos clavos Para que la gente Lo vea Y bien grande Lo vamos a poner Para que la gente Lo vea Lo que tengo Tengo miedo Escribirlo aquí Baby Se va a trascosar O no Porque este No es que Peter lo va a escribir Él tiene la letra Más bonita que yo Yo me acuerdo Que a mi papá Le encantaba Mi letra Y siempre que Tenía que él Escribir algo Me decía Que lo escribiera yo Pero desde que Ya uno ni escribe Porque honestamente Todo es en computadora Yo siento que Que es chimbo A la misma vez O sea Tener tecnología Es chévere Pero a la misma vez Es chivo chicos Porque vamos a llegar A un punto En donde La gente ya ni siquiera Va a saber escribir Porque todo es En computadora ¿Verdad baby? Todo es en computadora Hoy en día Ya ni siquiera piensa Entonces imagínense Vamos a tener Más Alzheimer Más cosas esas Porque todo se lo está Haciendo más fácil Y no tenemos que extensar Entonces Ya Eso es lo que pasa Wow Que bellísima Nadie puede ver eso Listo chicos Ya lo rallamos Y Lo vamos a poner Allá afuera Para que lo vean Bien grande Miren chicos Llegaron las lámparas Que voy a poner ahí Que Peter no ama mucho Pero Ya a mí Mi suegro Le gustaron también No Me gustó Me gustó Me gustó Es la otra cosa Que cool Entonces Él lo va a agarrar Para ver Qué tan largo Lo queremos Lo queremos Puedo poner la tapa Maybe there Pero Hacerlo bien ¿Ok? ¿Así llame? ¿O más para abajo? No, creo que eso Está perfecto Pero eso es ok A ver baby Ponlo otra vez A ver Así ¿Verdad? ¿De dónde está? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Pero el fondo o el fondo? Pueba el fondo Ok Pueba el fondo Ok Está lloviendo Qué rico Y las vacas hoy Sí están ahí Miren ¿Y el dealer de Peter? ¿Cuántos carros quieren? 4G Ya dejamos todo listo Todo preparado Acá chicos No había sudado yo Tanto en mi vida Esperemos que Si de verdad Vienen mañana Tengamos pues luz Pero nada Déjenme mostrarles Todo lo que pues Hicimos Y dejamos ¡Ven que lindo! Bueno Estos Como ya se los mostré Le pusimos Para dónde va Para que la persona sepa Por acá Pues le marcamos ahí Para que sepan Dónde queremos La luz de la isla Y dejamos Acá una nota Aquí dejamos El ventilador de la sala Para que sepan también Acá Pusimos Esto que son las luces Que van a ir En el hallway Y bueno Los bombillos también Y bueno Acá dejamos también La nota En esta lámpara Porque Esta no es la lámpara Que queremos Porque Les digo Es muy Old fashion ¿Verdad? Eso es como Super plástico Eso es lo que ponen En todas las casas Que construyeron Pero no Estamos haciendo Todo custom Entonces Dejamos la nota De que nosotros Ordenamos Otro tipo de lámpara Que vamos a poner aquí Ya llega mañana Yami nos va a hacer El favor de traérnoslos Como les digo Por los momentos Voy a poner esos De panel Pero luego Voy a ver Que decido Y Peter me lo cambia Y ya Eso es todo Sí, eso es todo Oh my God Me encanta ver el film No puedo esperar A verlo En todos Todos los cuartos Sí, se ve muy bien Sí Feliz baby ¿Estás feliz? Super feliz En español baby La gente Muy feliz Finalmente Lo que pasó Epa ¿Pero qué? No entendemos Ah, ¿qué dijiste? Nada Baby ¿Qué dijiste? Agarillo se está a triunfar Pero sí Ya pues Nos vamos Estamos haciendo Una pequeña Como caminata Para verificar Que pusimos todo Todas las noticas Que queríamos poner Y ahorita vamos a pues A poner el aviso Fuera Para que sepan El número De nuestra dirección Todavía hay bastante Que hacer Pero cosas como afuera Pero ya Cuando estemos mudados Acá Y pues Lo de la boda Imagínense También pues Hay que Moverse Peter está esperando Que de verdad Si nos mudemos Cuando nos dijeron Que nos íbamos a Mudar Porque entonces Así Es mejor Si vivimos aquí Ya pues Como más fácil Le da Peter y yo Podemos ir todos los días Recogiendo Y así Saben Pero Esperemos Que sí Pero nada Ya nos vamos Vamos a cerrar todo Para pues Irnos Y a ver Cuando venimos Probablemente la próxima semana No sé Todavía estoy pensando Porque No sabemos todavía Si Milagro va a venir Porque si ella viene Ella va a traer las cosas Algunas de las cosas Que vamos a estar utilizando Para lo de la boda Y todo eso Y yo quiero que ella Pues más o menos Vea Y quiero explicarles Más o menos A ella Lo que yo estoy Visualizando Lo que Lo que yo quiero Saben Entonces Ella ya Probable Dice que a lo mejor Viene Vamos a ver Qué pasa Bueno ya nos vamos Pero vamos a ir a poner El aviso allá Con la dirección De la casa Y pues a donde Ya mi Y mi suegro Porque los bebés Andan allá Me eché un rico baño Chicos No me lavé el cabello Porque ya es tarde Peter Peter está viendo el video Me anda escuchando Ahí hablar Pero nada Estamos cansadísimos Chicos Me duelen los pies Porque cuando vamos Para la casa Como tal No nos sentamos Por mucho mucho tiempo Porque no hay donde sentarse Y el calor Y todo eso Horrible Horrible Me voy a terminar De poner mis cosas Limpiar mejor este ojo Y ya Nos vamos a acostar Así que Me voy a despedir De ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por acompañarnos Un día más Gracias por acompañarnos En esta felicidad Porque Ahora todo es Más real Y es chistoso Porque Siempre que pasa Como un ate En la casa Yo les digo Ahora es más real Ahora es más real Pero es diferente Chicos Ya hay un aire Y ya están las luces Esperemos que mañana Vaya el señor Porque ahora Peter Me está diciendo Que él va a ver Si va mañana O si no Pues el martes Entonces bueno Entre esos días Pues está bien Porque de todos modos Tuve que ordenar Una lámpara Para Para el cuarto De lavado Porque ¿Se acuerdan que les dije Que había ya ordenado Uno Como unos paneles El mismo va a ir En el closet Y le iba a poner El mismo Al cuarto de lavado Pero después dije No Yo quiero algo diferente Así que Estuve escogiendo Un pendiente Bien lindo Pero luego se los voy a mostrar Porque lo mandé Para Donde llame mi suegro Y a mí me va a hacer El favor De llevarnos mañana Eso Y lo bueno De la finca Es que en la finca Todo lo puedes mandar A que te llegue Overnight O sea Siempre te llega Como a las 7 de la mañana Eso es lo máximo Pero bueno chicos Ahora sí me despido Como siempre No olviden comentar Aquí abajito No olviden darnos like Compartir el video Porque saben que eso Nos ayudaría muchísimo Les mando un beso Y andan donde queran que estén Y nos vemos En el otro De mañana Bye